Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar otra vez sobre escribir, sobre la escritura, sobre esta obsesión que tengo yo por escribir, escribir, escribir. Y es que estamos al día 30 de octubre, lo que significa que tan solo quedan dos días para que comience oficialmente el reto del nanorraimo. El año pasado ya hice este reto, ya me enfrenté al nanorraimo y lo superé, tengo que decir que acabé muy contenta porque fue un mes super hiper mega productivo en cuanto a escribir. Estaba muy muy motivada y tenía muy buenas ideas, así que bueno, os voy a dejar arriba en las tarjetas diferentes vídeos de los que os preparé el año pasado. Creo que os hablé un poco de qué era esto del nanorraimo, cómo me planteaba mi historia, de qué iba mi novela, etc. Que lo podéis ir a ver, os lo dejaré arriba. Entonces, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre esto, sobre el nanorraimo, qué es, en qué consiste, etc. Y cómo me voy a plantear yo este año el reto, porque no lo voy a hacer de la manera típica, sino ya veréis porque ya creo que os lo he comentado en algún vídeo, pero os lo explicaré bien. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, empecemos con lo obvio, con lo fácil. ¿Qué es esto del nanorraimo? ¿Qué narices significa este nombre? Bueno, el nanorraimo es el National Novel Writing Month, que digamos que es el mes nacional para escribir una novela. Y lo que te plantea este reto es que del 1 al 30 de noviembre escribas una novela de 50.000 palabras. Que sí, suena muy a locura. Realmente es un reto que requiere mucha disciplina, mucha motivación y muchas ganas de escribir. Porque a veces que te atascas y no sabes por dónde tirar y dices, Dios mío, yo no voy a llegar a las mil y pico palabras diarias que tengo que escribir. Pero luego también tienes días por contra que estás hiper mega productivo, le puedes dedicar más rato, lo que sea, y escribes, pues yo que sé, 5.000 palabras en un día. Y es como, toma bien, he avanzado un montón. Pues bueno, esto básicamente es el nanorraimo. Escribir una novela en un mes. Que el mínimo de la novela tiene que ser, pues eso, 50.000 palabras. Pero que cada uno hace lo que quiere y se lo adapta como quiere. El año pasado fue cuando escribí Cazando a Grace, que es la novela en la que llevo trabajando todo el año. Porque la pobre la voy dejando, la voy recuperando y ahí estoy. Y entonces esta historia nació de una idea que tuve y la estuve trabajando durante el nanorraimo. Y la escribí casi completita durante el nanorraimo. Entonces me gustó tanto la experiencia, de hecho superé los 50.000 palabras, creo que acabé el nanorraimo con 57.000 o algo así. Y ahora ya tiene más de 60.000 o 70.000. Pero como os digo y como sabéis, porque os lo he ido explicando a lo largo de algunos vídeos, los vlogs y demás, tengo la novela bastante a medias porque me lancé a escribir directamente. No tenía ninguna intención de escribir una novela tan complicada, ni si tendría primera, segunda, tercera parte, etc. Entonces lo que yo me planteo este año para el nanorraimo es reescribir esa novela que escribí el año pasado en el nanorraimo. Porque básicamente he cogido la idea, la he modificado, he cambiado muchas cosas de la trama, ya lo sabéis. Tengo toda la pared llena de apuntes en la pizarra esta y demás. Entonces lo que he hecho ahora estos días antes del nanorraimo ha sido pasar todo a limpio los apuntes, organizarme bien toda la historia para el día uno sentarme, encender el ordenador y ponerme a escribir como si no hubiera mañana. Porque mi reto para el nanorraimo es reescribir la novela y terminarla. Porque me queda poco para terminarla de lo que ya tengo escrito, pero como ya os comenté, tengo que corregir muchas cosas porque al haber hecho tantos cambios estructurales en la historia en sí, hay muchos capítulos que harán o cuadran, capítulos que van directamente fuera, capítulos que tienen que nacer para que la historia tenga sentido y continuidad. Así que ese va a ser mi reto del nanorraimo. ¿Que por qué me lo planteo así y no escribo unas historias de cero? Pues porque es una historia que me gusta mucho, la cual me tiene muy muy cautivada, que me gustan mucho todos los líos que estoy montando, además es muy divertido, es como hacer como todos los tejemanejes, ah pues este será el malo, me lo paso muy bien haciendo esto en serio, es muy divertido. Uno de mis objetivos de este año, de los propósitos del año, era acabar la novela, que era como uno de los objetivos muy muy grandes que de hecho estoy llegando a final de año y con todo lo que he estado haciendo pues estoy viendo que me va a costar mucho si no me pongo las pilas. Entonces pensé, ¿qué mejor momento, qué mejor motivación que no el nanorraimo pues para ponerme las pilas y terminarla de una vez? Pues eso, que resumiendo, mi objetivo para el nanorraimo este año es eso, reescribir la novela, terminarla y tenerla ya hecha, ya, para ver que a partir del momento de que ella haya finalizado el manuscrito, ver qué hago con ella. Si busco a alguien para que me la corrija, editor, mandarla a editoriales, no sé, veremos qué hago con ella porque quiero sacarla a la luz, porque es una historia que le he dedicado muchas horas y que a mí personalmente me gusta mucho y me lo he pasado teta con esta historia, en serio, ya veréis. Tengo muchas ganas de intentar, por eso, sacarla, editarla o hacer un ebook yo misma editándolo o lo que sea para que la podáis leer porque muchos de vosotros me habéis dicho en comentarios que os haría ilusión y leer eso a mí es como que me pone mucho más las pilas y me encanta, en serio, que tengáis ganas de ver o leer lo que sale de este cerebro loco, en serio. Entonces, bueno, para el tema de la organización, porque voy a necesitar organización, porque si quiero hacer el nanorraimo, tengo la uni, tengo el trabajo, tengo el canal, tengo que preparar el Christmas Hack, tengo muchas cosas este mes. Entonces, noviembre va a ser un mes que va a venir mucho, pero muy lleno de cosas, de todo, de todo. Lo que he hecho ha sido coger mi querido Bullet Journal. Si habéis visto el vídeo de donde planeo el mes de noviembre, ya lo habréis visto, pero os lo voy a enseñar igualmente. Porque en el mes de noviembre me he hecho estas dos páginas, donde en un lado voy a ir escribiendo todos los capítulos que vaya haciendo, los títulos, cuánto duran más o menos, para tener también un poco el esquema, el esqueleto de la novela apuntado aquí. Aparte también me hice un pequeño tracker para ir tachando cuando cada día haya cumplido el objetivo del número de palabras a reescribir. Que si os digo la verdad, aún no sé cómo organizar esto, porque no tengo ni idea de cuánto va a durar la novela. Pero sí que sé que van a ser más de 50.000 palabras, por lo tanto, no puedo contar con el 50.000 para luego repartirme las palabras, sino lo que creo que voy a hacer, contarlo por capítulos. Capítulos creo que máximo ahora 25, así que veremos cómo lo organizo. Por cierto, decidme abajo en los comentarios si os gustaría ver algo un poco del proceso de NaNoWriMo o vlogs, que puedo subir algún weekly o alguna cosa así en el canal de vlogs, no sé, dejadme estas ideas abajo, porque mi intención era el día 30, antes de que empiece el Christmas Hack, hacer un pequeño vídeo recopilatorio de todo el mes, de cómo he ido trabajando la novela, qué tal me ha ido, etc. Si he cumplido o no he cumplido el reto, lo veremos. Bueno, pues esas son mis ideas. Decidme abajo en los comentarios qué os apetece ver, y yo pues ya iré haciendo cositas para prepararlo. ¿Qué más he hecho aquí en el Bullet Journal para poder llegar a tiempo a todo? Me he hecho una to-do list de antes del NaNoWriMo, de cosas que quería preparar, como por ejemplo acabar de cuadrar toda la trama, pasar a limpio la pizarra, que ya lo he hecho, de hecho tengo otras cosas escritas ahora. Acabar de terminar las fichas de personajes, buscar fotos de los personajes que me faltaban, que esto es algo que me ayuda mucho a la hora de visualizar cuando voy escribiendo, y yo es que lo veo, y es como para... O sea, yo la historia la pienso, veo la película en mi cabeza, y entonces lo transfiero al papel, en plan, escribiendo como una loca, intentando describir lo mejor que puedo, pues todo lo que veo en mi cabeza, que de verdad, yo a veces también me sorprendo. El otro día leí un comentario que me dejasteis en un vídeo, que queríais un vídeo de mi cabeza y sus compartimientos o algo así. En serio, me hizo mucha gracia ese comentario. Sí, yo tampoco sé cómo mi cabeza es capaz de hacer todas estas cosas. Pero bueno, ya sabéis que aquí arriba pasa de todo, absolutamente de todo, incluso hasta escribir novelas, así que en ello estoy. Ese sería el resumen introductorio al reto del NaNoWriMo de este año, el cual ya os digo, cojo con muchísimas ganas, porque tengo muchas ganas de terminarla, porque ya os digo que estoy casi segura de que va a haber segunda parte, y tengo muchas ganas de escribir la segunda parte, porque... ¡Oh! Da igual, no voy a decir nada, no spoilers. Bueno, y os recuerdo que os dejo en las tarjetas, y también en la cajita de información, los links para los vídeos donde os hablo un poco de qué va esto de cazando a Grace, que creo que entonces no tenía ni nombre, creo que se llamaba Grace y Matt, la historia. Ya lo veréis de qué va, os explico un poco en esos vídeos. Y decidme abajo en los comentarios si queréis ver más vídeos sobre escritura, o esto, sobre el NaNoWriMo, sobre cómo lo estoy organizando, qué tal me va, si queréis vlogs, si queréis un vídeo recopilatorio, cualquier idea o sugerencia para vídeos de escritura, o cualquier otro tipo de vídeo, me lo podéis dejar abajo, como siempre. Y ya por último comentaros que voy a ir haciendo un poco de update, o sea, contándoos qué tal me está yendo, cómo lo estoy organizando y demás. En Instagram seguramente que iré subiendo fotos o Instastories de qué tal me va la novela. Si vosotros también vais a hacer el reto, no dudéis en etiquetarme en alguna foto, o habladme por privado, o mandadme un story sobre cómo os está yendo el NaNoWriMo, porque va a ser divertido. Esto es una de las cosas que más me gusta de este reto, que lo hace mucha gente a la vez, gente de todo el mundo, y la motivación y el ambiente es genial. Así que no dudéis en etiquetarme y contarme qué tal os está yendo el NaNoWriMo, que yo ya os digo y os iré contando un poco qué tal me va en Instagram. Pues nada, me voy a callar, porque tengo la sensación de que, uno, estoy muy hiperactiva hoy, y dos, he charlado mucho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós.